¿Qué hace pues tía? ¿Qué hace? ¿Entonces? ¡Ciérate, te traigo en una silla! Vamos a platicar tantito, vamos a esperar de la nieve Vamos a esperar de la nieve Salió Cristo ahí, salió Cristo ¿Qué es Cristo? Son de grandes perdejos, tiene que estar uno viviendo No hace nada Por eso mi tía quiere venir para acá, para estar contigo Si garras una chica te vas a chingar Digo, por eso mi tía quiere venir para estar contigo, para acá Yo no voy a estar aquí, me voy, voy a rezar ¿Eh? Tengo un rezo, voy a rezar los cuatro ahí Por eso quiere venir él, para estar contigo En Semana Santa ¿Eh? Va a mandar a la verga aquella Y va a venir contigo ¿A poco te viene? ¿Tan cuatro? Pues debe estar en Semana Santa contigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo dejar que esté con ella? ¿Eh? ¿Puedo dejar que esté con ella? Dice que no se come carne A ver, trae menos 100 pesos de carne A ver si no me lo puedes verguer Échamelo Confiesate el padre ya No, yo soy diablo Yo soy diablo ¿Y tú es cierto? Vete allá A las ocho A las doce A la misa ¿A qué? ¿A qué voy a las ocho? A esa hora estoy dormido ¿Y tú es cierto? Estoy dormido a esa hora ¿A qué te dice el padre? ¿Qué me va a decir? Pues no puedo ni entrar ni a la iglesia Pues digo que Vas a querer casarte Y ahí Te vas a saltar Si quieres que yo esté ahí oyendo Ahí ¿Dónde te dice? Padre, yo me es un diablo Padre Le puedo decir Si yo por eso no voy No voy Yo no voy Yo me voy mejor para allá A los bailes Me vas a querer casarte Digo Mejor me voy Me voy Para allá A agarrar A agarrar A la jaiva Camarones Ya les digo a mis compadres Como ahorita ya viéramos llegando Ese día nomás Fuimos nosotros Y luego sacamos Dos cubetas de jaiva ¿Y eso qué? ¿Qué es ese? ¿Ese ven? Espérate Ponte para acá A como le de agua Porque la tía quiere Está preñada ¿De qué lleva? Llevo de piña De limón Rancho Tamarillo De piña De piña Para la tía A ver de melón ¿Tiene melón? Sí A ver Una de melón Sí Una de melón Porque Está preñada la tía ¿Vas a querer de limón? De limón No Esas son caras Esa 25 ¿Tú me lo vas a dar? ¿Para la tienda? Sí pues No Yo quiero ¿Qué te dice? No Que está preñada Que está preñada Ya Uno le conforma Lo que le dan Todavía ve Se ponen los moños Le llevo la paleta A la tía Ve Bájense Le llevo la paleta A la tía Y se ponen los moños Bueno y esto es ¿Fuera? Va a querer paleta Porque Ve ¿Cómo te quiere el sobrino? Dos paletas Para querer café Ya para qué Ya para qué Te dije ese día Dame café con pan Me diste remedio de coraje Me diste remedio de coraje Yo para qué ver Que quiero remedio de coraje Estás haciendo Puro de coraje Con tu hija ¿No? Yo no hago coraje Con mi mujer Ha de ser puro coraje Con él Tú me diste remedio de coraje Yo para qué ver Quiero remedio de coraje Ve Ve ¿La de piña está? Sí pues Si te gusta La de piña Te dije si querías el limón No ¿Eh? Yo quiero que haya nieve ¿Y no estás preñada? ¿Qué vas a querer nieve? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás preñada? Para decirle al tío Que ya agarraste ¿Estás preñada? No Le va a tener nieve ¿Eh? ¿Qué te dice? ¿Quieres que le diga? Le va a tener nieve Le voy a decir Que va a tener cuate ¿No? ¿Ha pedido cuate yo? ¿Eh? Le voy a decir Va a tener gemelos Va a tener cuate No, no, no Yo te tengo uno No cuate No he comido cuate Yo le voy a hacer la excepción Esta vez Esta vez va a pegar ¿Cuántas veces ha venido? No 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 No